Amigos, bienvenidos a Reventón Musical. Iniciamos un programa más y de verdad encantados de estar nosotros aquí para llevarles la música, para llevarles la alegría, para dejar todas estas emociones de la semana que nos han afectado oyendo música. La música cura el alma y es algo que nos importa mucho. La música en vivo siempre es mejor y además encantado de tener la presencia de esta bellísima mujer, talentosísima, Charly Alvarez. Ay Vic, me encanta, me encanta estar aquí contigo y disfrutar como cada fin de semana con toda la gente maravillosa que nos ve desde su hogar. Gracias a todos de verdad por el cariño y la permanencia después de tanto tiempo con nosotros. Y bueno, pues dispónganse a tener una maravillosa tarde con nosotros y con las mejores agrupaciones que como siempre son traídas con mucho amor para todos ustedes. Bueno, mi querida Charly, si te parece bien, pues no digamos más y vamos a lo que la gente quiere, que es escuchar música aquí en Reventón Musical. No se muevan. Ay. Ay. ¡Vámonos! ¡Arriba los baritos! Te dije que llegaba, que, 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 y ya igual, ¿ok? Arriba, 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 arriba. ¡Vámonos! Oye Chito Porchado, este es su cumbia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien vida ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Como el agua y como el aire tú Llenas de existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¡A usted! ¡Los oigo! ¡Arriba la barriga! ¡Los embajadores! ¡De la cumbia, nena! ¡Ok! ¡Lléva! ¡Sí! ¡Eso le vale! ¿Y dónde está la buña? ¡Sí! ¡Lléva! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Sí! 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 Perseveros y camino para llegar a tu vida! ¡Como el agua y como el aire tú Llenas de existir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay amor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Dime dónde! ¿Por qué ahora te respondes? ¿Por qué te llamo y tú ya casi nunca me respondes? ¡Te siento tonta! ¡Pero soy lista! ¡Por qué persevero para poder llegar hasta tu vida! ¡Como el agua, como el aire tú llenas de existir! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay amor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Y la voy a para allá! ¡No! ¡Sí! 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 Tengo tantas ganas de dejarla para estar contigo Y besarte cada hora sin sentir que esto es prohibido Pero tus besos llegaron demasiado tarde Te metiste dentro de mi corazón cuando ya tengo a alguien ¿Cómo te explico si no me salen las palabras? Para decirte que llegaste a mi vida y dejé de amarla De haber sabido que ibas a parecer de que tu amor cambiaría por completo Mi suerte no la habría tocado Que te hubiera dado todo mi cariño y mi pasión al conocerte De haber sabido que estaba equivocado Porque solo tus labios serán los indicados No estaría sufriendo Porque no eres tú quien tengo cada noche recostado entre mis brazos De haber sabido que estarías a mi lado Para decirte que tu amor cambiaría por completo mi suerte No la habría tocado Que te hubiera dado todo mi cariño y mi pasión al conocerte De haber sabido que estaría en mi cariño y mi pasión al conocerte De haber sabido que estarías a mi lado De haber sabido que estaría en mi cariño y mi pasión al conocerte De haber sabido que estaría en mi cariño y mi pasión al conocerte Y el 14 de febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy al sonido de una afiladora Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sabor Jumbia 14 de febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy al sonido de una afiladora Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Muño, adiós! ¡Muño, adiós! ¡Muño, adiós! Fuertes aplausos, fuertes aplausos a mi gente linda, mi gente hermosa. Continuamos aquí en Rebentón Musical y de verdad encantados de tener esta gran danzonera. Mi querida Charly, ¿de quién estamos hablando? Ya sé, Vic, estamos súper emocionados y te quiero contar que todos ellos conforman la danzonera joven de México. ¡Chamaco Aguilar! Eso, muy bien. Se ve que comieron. ¿Cómo ha estado, mi querido Alex? Bendito Dios, muy bien. Después de todas las peripecias que en este mundo nos llegaron, pues todavía conformando la danzonera joven de México y trabajando pues como se debe, buscando los trabajos, trabajando en los salones que todavía están vigentes y los agradeciendo, claro, a las personas que nos favorecen con sus contratos. Así es, maestro. Una danzonera muy aclamada por el público, de bastante renombre y tiempo ya. Y ahora, ¿en dónde van a haber futuras presentaciones para toda la gente que nos está viendo en casita? ¿En dónde se van a presentar próximamente? Bueno, tenemos como base el Salón Los Ángeles, que está ahorita fusionando o dando trabajo a todas las danzoneras y somos la única danzonera en la República Mexicana que tiene un salón fijo. Todos los domingos estamos en el Gran Salón de la Ciudad de México. Así que ya tenemos programado Oaxaca, Veracruz, Guanajuato y algunos otros Dolores Hidalgo. Tenemos Querétaro y los salones que actualmente nos favorecen. Ahí estamos laborando. No, pues de verdad, gracias a Dios, hay trabajo. Y bueno, la verdad es que siempre han sido favorecidos del público, mi querido chamaco, y los buscan, los buscan a ustedes mucho. Sí, la verdad que debemos ser muy agradecidos, primero con Dios y con ese público danzonero de la nación que nos favorece y nos aprecia. Aprecian mucho a la danzonera joven de México. Muy bien, Charlie. Sí, Vic, la verdad también queremos saber sus redes sociales para que los busquen. Ya vieron ahí en casita que son varios chamacones, ¿no, chamaco? Varios chamacones tienes a tu lado y que nos digan las redes sociales para que ahí en casita, bueno, los puedan seguir y vean futuras presentaciones, así como también, bueno, en el Salón Los Ángeles. Ya nos dijiste, ¿verdad? Cada fin de semana. Claro que sí, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, como La Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar, ahí estamos a su disposición. Oye, y la voz de Alex, de verdad, muy bien, no, 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 muy bien, muy bien. Y también en todos los números los podemos encontrar en plataformas digitales. Todos los números están ahí, ahí es todo lo que necesiten de Chamaco Aguilar, la música en YouTube, en Spotify, o sea, la música está... La encontramos en todos lados. En todos lados, sí. Tenemos a nuestro favor 16 CDs. Este año 23 tuvimos la dicha de presentar nuestro CD número 16 y ya está el material pendiente para que nosotros podamos hacer la grabación del 17. Así que esperemos que se nos dé la oportunidad de estar aquí. ¡Guau! Pues cómo no, y también queremos escuchar así rapidísimo que todo se presente, porque ahí en casita estoy segura que los quieren conocer. De este lado, por favor. Sí, yo soy Rubén Víquez Escalona, tocando el saxofón barítono. Rolán Moreno García, bajo. Vicente Hidalgo, trompeta. Saludos a todos. David Escalona, percusionista. Jonathan Sánchez, trompeta. Jonathan Vega, saxofón tenor. Y por este lado... Alejandro Aguilar Alcántara, pianista. Ernesto Villagrán Cortés, saxofón alto. Marco Antonio Vázquez Morales, trombonista. Gerardo Alberto Hidalgo, trompeta. Osvaldo Escalona Suárez, timbal. Pedro Vidal Madrid, sax tenor. Arturo Tobar, sax alto. No, muy bien, muy bien. Y deberían de ver el bullying que hay aquí al lado, ¿eh? Qué bárbaro. De verdad, qué bueno. Nos da mucho gusto, Alex, que estén aquí en el programa. Esta es su casa. Todos ustedes, como todos lo saben, como todos los músicos, esta es la Casa del Músico. Y bienvenida a la Música Viva. De antemano agradecemos el espacio, porque siempre se nos ha tomado en cuenta en nuestro sindicato, en nuestra Casa del Músico. Y ustedes que dan el espacio, no solamente a nosotros, sino a todos los grupos, a todas las organizaciones musicales que pertenecen a este instituto administrativo. Y la verdad, aprecio y valoro en lo que vale este momento, este espacio para la danzonera joven de México, Chamaco Aguilar. Pues muy bien, te agradecemos. Y Charlie, ¿qué te parece si vamos a un musical? Así es, Vic. La verdad, ya queremos escucharlos. Es una danzonera que quiere mucho México. Y bueno, pues ya vamos a escucharlos, ¿no? Qué mejor en el mejor programa de Música Viva que es... ¡Reventón Musical! Vamos a escucharlos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Solo me queda llorar Quieres que llamo de vida A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Que las mujeres quemaban A mí me quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Quieres que llamo de vida A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Que las mujeres quemaban A mí me quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Quieres que llamo de vida A mí me tocó llorar Desde el estudio Amigos, bienvenidos a Estelares de Reventón Musical Una vez más aquí con ustedes Gracias por su preferencia Y desde luego Me enorgullece presentar a mi compañera Italia ¿Cómo estás? Hola mi vida ¿Cómo estás? Muchas gracias Ay tan lindo Muchas gracias Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes Les mando muchos besos y bienvenidos Eso mi chulada de vieja Tenemos a un cuate a toda Un showman De la pena De todo Porque tiene de todo Rafael Valderrama ¿Cómo estás Rafa? Mi queridísimo Monchis Pues yo feliz y contento de estar aquí con mis amigos Con Italia Gracias Qué delito ¿Verdad? Nos vamos Qué belleza de mujer Muchas gracias Y pues mira feliz y contento porque Ustedes como siempre lo he dicho la vez anterior Gracias porque apoyan a la música de México Con la música mexicana Nuestras tradiciones Nuestras raíces Nuestra manera de ser Oye Rafa Realmente para mí es un gran honor Te vuelvo a repetir Gracias Porque el tenerte aquí en el programa de Reventón Musical Sabemos que es todo un showman Y que haces presentaciones Y le inviertes muchísimo Como bien lo decía hace rato Italia Con respecto a tu vestuario Pero el vestuario de tanta gente que ya está atrás de ti Cuéntanos un poquito del show Claro que sí Mira el show tiene ya 36 años 36 años de hacer estampas mexicanas Yo te puedo decir Que soy creo que el único que está haciendo esto De cantar y bailar al mismo tiempo Y acompañado de mi ballet folclórico Hacemos estampas Por ejemplo La estampa de 1900 La estampa de la revolución Estampa veracruzana Estampa norteña Un homenaje que le hacemos a José Alfredo Jiménez A través de sus zonas huastecos La estampa jalisciense Bueno Innumerables Estampa Chiapas Y mira todo Cada uno de los cuadros Tiene su respectivo vestuario Entonces eso es una inversión bárbara Por eso a veces me dicen ¿Y cómo le haces? Pues es una inversión de muchos años Y sobre todo de que la gente nos sigue Contratando para hacer esto A veces dicen La música mexicana está muerta No es cierto Está muerta quizá En algunos corazones Pero en la mayoría de los mexicanos Está viva Y ahora mi tarea Es hacer que esta música Prevalezca No solamente En los de mi edad Y en los mayores Sino en las nuevas generaciones Claro 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 Nuestra edad Qué padre Yo creo que es necesario Que de veras Hagamos un esfuerzo Para poder estar disfrutando De ese show El show Mende Rafa Porque Efectivamente te voy a preguntar ¿Cómo le haces? Porque Para mantener tanta gente Tanto vestuario Pues muchos años Pero sobre todo Mantener juntos No Italia Es muy difícil tener una gente Sí Qué bárbaro De verdad que sí Exactamente Pues mira Gracias a que mi gente Que me contrata Siempre está presente Y dice Vale la pena Y me siguen contratando Las ferias regionales Los palenques Vale Y sobre todo La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura Me considera Como uno de los De los grandes En cuestión De prevalecer la música De México Me considera Conaculta Y ahí me está llamando En todos los eventos culturales Y estoy ahí presente Porque así es Es necesario mandar un saludo Y una felicitación A la directora La mera mera secretaria De Conaculta Porque es necesario Que prevalezcan Esas raíces De nosotros Los mexicanos Y sobre todo Exponerles Gracias por tu presencia Italia Como siempre Muchísimas gracias Y bueno Continuamos con la música Quien reventó un musical Y recuerden amigos Que la música es El arte bien combinar El sonido con el tiempo Italia y Monchi Les decía lo mejor Rafita Vaya vamos a bailar ¿no? Claro que sí Vamos a bailar Venga Adiós Bye Luna 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 Un éxito más Va Bravo Un día Un día Imaginé Y encontrarte el amor Apareciste tú La vida me sonrió La vida me sonrió Pero ese instante fue Fugues como la luz Obscurecí otra vez Cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos Y decir adiós No sé cuál fue el motivo De que te mataron Por más que me pregunto No hay una razón Ay luna, 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 luna Alumbra mi camino Yo quisiera volar Y llevarle mi amor Decirle que mis brazos Están esperando Y que mi cuerpo Está ansioso de su calor Ay luna, luna, luna Dile que me muero Vuela linda paloma Llevarle esa flor Ve y dile que mis ojos Ya no ven de llanto Que brota luz A ver por qué se fue mi amor Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Y ese grito mujeres Eso Vaya Osalo Ayer imaginé Y encontrarte el amor Apareciste tú La vida me sonrió Pero ese instante fue Fugas como la luz Oscurecí otra vez Cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir Una sola palabra Sin mirarme a los ojos Y decir adiós No sé cuál fue el motivo De que te mataron Por más que me pregunto No hay una razón Ay luna, luna, luna Lumbra mi camino Yo quisiera volar Y llevarle mi amor Decirle que mis brazos Están esperando Y que mi cuerpo Está exuso de su calor Ay luna, luna, luna Dile que me muero Vuela linda paloma Llevarle esta flor Ve y dile que mis ojos Ya no ven de llanto Que brota No sabe por qué se fue mi amor Ay luna, luna, luna Llevarle mi camino No quisiera volar Y llevarle mi amor Decile que mis brazos Decile que mis brazos Están esperando Y que mi cuerpo Está exuso de su calor Ay luna, luna, luna Dile que me muero Vuela linda paloma Llevarle esta flor Ve y dile que mis ojos Ya no ven de llanto Que brota No sabe por qué se fue mi amor Vámonos con esto que se llama el baile La fiesta de las sirenas Fíjense Desde la playa Cosas un devastador Yo navegaba cantando muy contento Cuando de pronto me encontré varias sirenas Que me invitaron a una fiesta amada adentro Yo sin pensarla acepté por complacerla Fui muy fin con ella sin pedir la consecuencia Y estando lejos de la playa americana Les invitamos que veniste en nuestra fiesta Fiesta, fiesta de las sirenas Playa, playa del mar azul Baila, baila como doncella Toca el conjunto costa azul Fiesta, fiesta de las sirenas Baila, que rico bailas tú Baila, baila como doncella Fiesta, fiesta de las sirenas Y vamos ahí, consta azul ¡Eso! ¡Eso! IEMPA, IEMPA! VIETA, YEMPA! iEMPA, IEMPA! IEMPA, IEMPA! IEMPA, IEMPA! garlic. Gazeta, bagel-gobax. Bailan, bailan como doncella, tocan el conjunto costa azul Fiesta, fiesta de las sirenas, bailan, que rico bailas tú Bailan, bailan como doncella, tocan el conjunto costa azul Fiesta, fiesta de las sirenas, bailan, que rico bailas tú Bailan, bailan como doncella, tocan el conjunto costa azul Y nos vamos a Matamoros, Tamaulipas A bailar con Ernesto de la Cruz Con todas las sirenitas y sirenitos Y muévela porque si no, otro la va a mover Y nos vamos a Matamoros, Tamaulipas Y tienes una pena, una pena de amor En encima de tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufres por amor No llores que en la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Para que no te dejen sola, que te den cariño, que te den amor Y vivas con alegría y no en tu vida tengas más dolor Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Una velita, una velita Préndale a tu virgencita ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Epa! ¡Hijo! ¿Qué quieres? ¡Cumbia! 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 Si tienes una pena, una pena de amor Que en encima de tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufres por amor No llores que en la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño, que te den amor Y vivas con alegría y no en tu vida tengas más dolor Una velita, una velita Préndale a tu virgencita Una velita, una velita Préndale a tu virgencita ¡Cumbia! ¡Falo! ¡Falo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosita, sabrosita! ¡Sabrosita, bueno! ¡Cumbia! 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 ¡Fabrosa, sabrosa! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡A bonitos besos! ¡Crisen! Una velita, una velita para darle a tu virgencita Una velita, una velita ¡Préndale a tu virgencita! ¡Cumbia! ¡Epa! ¡Cumbia! ¡Cabucha, chabucha! ¡Cabucha, chabucha! ¡Ey! 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 – – – Junto de empezar de nuevo, me inventas un cuento. Siempre buscas pretextos y lo peor de eso es que como siempre termino creyendo. Y tú que conoces mis debilidades, sabes perfectamente cómo enredarme. Sabes recordar que estarme con una sonrisa, no puedo resistirme a tus caricias. Y tú solamente vienes por un rato, te entrego mi cuerpo y te vas de inmediato. Solo soy un momento que vas recordando, pero al final de todo te salgo sobrando. Y yo, como siempre, te sigo esperando. No tengo lucha cuando estoy a punto de empezar de nuevo. Me inventas un cuento, siempre buscas pretextos y lo peor de eso es que como siempre termino creyendo. Y tú que conoces mis debilidades, sabes perfectamente cómo enredarme. Sabes recordar que estarme con una sonrisa, no puedo resistirme a tus caricias. Y tú solamente vienes por un rato, te entrego mi cuerpo y te vas de inmediato. Solo soy un momento que vas recordando, pero al final de todo te salgo sobrando. Y yo, como siempre, te sigo esperando. Yo, como siempre, te sigo esperando. Andame, quiéreme, sin ti no puedo fingir Andame, quiéreme, sin ti no puedo fingir Que enamorada soy de ti Si tus besos no vivo yo ¿Dónde quiero que vayas tú? Mi corazón y mi alma irá Andame, quiéreme, sin ti no puedo fingir Andame, quiéreme, sin ti no puedo fingir Que enamorada soy de ti Si tus besos no vivo yo ¿Dónde quiero que vayas tú? Mi corazón y mi alma irá Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Andame, amame, enamorada estoy de ti Si tus besos no vivo yo ¿Dónde quiero que vayas tú? Mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi alma irá ¡Otra vez! ¡ joya! ¡Hóndame! Sin ti no puedo vivir ¡Arrente! ¡Hóndame! Sin ti no puedo vivir Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero Mentiroso Un aplauso para mis cantadoras Charlie, desafortunadamente el tiempo se ha terminado Ya sé Vic, pero ¿qué tal te la pasaste? Yo me la pasé increíble, lo que pasa es que deberían de ver los tiktoks de esta mujer Se la pasa todo el tiempo haciendo tiktok, es divertido estarla viendo Y la verdad te uno Vic, te encanta, no te hagas, te encanta bailar al ritmo de las agrupaciones que están aquí Porque la música viva siempre es mejor Así es, pero desafortunadamente Charlie tenemos que despedir el programa, te agradecemos mucho tu presencia Gracias Vic, para mí es un placer estar con todos ustedes aquí en el mejor programa de música viva que es Reventón Musical Gracias a todos ustedes ahí en casita por vernos, por estar aquí Y sobre todo, bueno, pues nos pueden escribir en nuestras redes sociales, ¿no? Primero que nada, ya saben que Reventón Musical tiene Instagram, Facebook, hasta TikTok ya tiene el programa Así es que ahí métanse, escríbanos y Vic, tus redes sociales Están apareciendo en este instante las redes sociales del Sindicato Único de Trabajados de la Música Y obviamente hay de un servidor en donde puedan contactarnos Y agradecer también mucho a la gente este que nos escribe de distintas partes de Estados Unidos, de Centro, Sudamérica Que incluso desde Europa nos han llegado algunos mensajes y lo cual nos produce mucho, mucho placer y mucha alegría Así es Vic, rápido les dejo mis redes sociales, ya saben que me pueden encontrar como Charlie Álvarez en Facebook Y como Charlie Álvarez TV en Instagram Así, muchísimas, muchísimas gracias Charlie por estar con nosotros Y muchísimas gracias también a Televisa por el espacio otorgado Al sindicato, por la producción del mismo A todo el staff, a ID Media Por también la producción A todos los músicos y compañeros artistas que aquí se presentan Y que lo hacen con el fin de agradar a todos ustedes Y sobre todo a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares Y poderles llevar este programa Que lo hacemos con mucho cariño Y en donde lo que buscamos y defendemos es la música en vivo Así es que si Dios quiere nos vemos la próxima semana aquí en ¡Reventón Musical! Hasta la próxima Disfruta también Reventón Musical desde tu celular Solo tienes que seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias a las redes sociales! CC por Antarctica Films Argentina